Y estamos en esta hermosa ciudad de Manta, pilas de imitadores, porque estamos buscando tu talento. El Ecuador te quiere conocer. Te esperamos en el malecón de Tarki desde las 8 de la mañana. Coge puesto en la fila porque tú vas a cambiar ahora tu vida. ¿Quieres imitar a tu artista favorito? Entonces ven. Si la primera temporada te gustó, la segunda te gustará el doble.